Y en el municipio de Sabaneta, pues ya se prepara para recibir en el mes de diciembre la final de los Juegos Departamentales. Entre tanto, las regiones de Antioquia avanzan en los zonales clasificatorios con los deportistas que sueñan con su participación. Es el caso del Carmen de Viboral en el Oriente Antioqueño. En el Carmen de Viboral se prendió la mecha de los Juegos Departamentales con el Zonal Clasificatorio del Oriente Antioqueño. En voleibol el partido de la fecha lo protagonizaron la ceja y el equipo local. Nosotros nos preparamos todo el año para venir a este torneo, lo hacemos con mucho amor. Es un deporte recreativo que creo que uno lo toma con más pasión que pronto con todo el respeto de los profesionales. Pero uno ama esto, uno viene acá lesionado, aporreado, de trabajar, deja a sus hijos y todo por participar. Duelo de aciertos y de errores que obligó a definir nuevas estrategias. Para el Carmen los ajustes dieron resultado y con el impulso de la casa 3-2 gana el primer partido hacia la clasificación. Y pues acá tenemos ya el primero ganado, ya tenemos que esperar como nos va los siguientes dos partidos para tener pues como la satisfacción de poder jugar la final. El campeón tendrá tiquete directo a la final de los Juegos Departamentales en Sabaneta. El Zonal continúa hoy en el Carmen con programación hasta las 9 de la noche. Juegos Departamentales en Sabaneta.